se suponía que el dominicano Wander Franco iba a terminar de explotar en el 2022 bueno tanto como uno pueda explotar después de una campaña de novato en la que batió 288 luego vinieron las lesiones primero rigidez en un tendón de la corva derecha y una distensión en la cuadrice luego una fractura en la mano que requirió cirugía si bien estaba claro que el fenómeno de los ruedas de tampa tenía toda la energía necesaria para una temporada completa parecía que no había forma de que pudiera mantenerse saludable pero ahora con un swing ante los horarios de bóltimo mostró que está contento de volver a la acción para la temporada 2023 y con otro swing dijo que estaba listo para lograr todo lo que no había podido hacer el año pasado y su conexión final fue sólo para recordarle a todo que sigue siendo el mismo Wander Franco gracias a dios me siento bien dijo luego de la victoria de los ruedas de tampa 14 por 2 contra los orioles en el estadio ex mil mi cuerpo se sentía normal se sentía bien en mi mente y sólo estaba buscando el lanzamiento que quería batear los piches de los orioles hicieron todo lo posible para ayudar a franco pues cada uno de los tres primeros lanzadores de bóltimo contribuyó a la línea de estadística del dominicano en la cuarta entrada estaba a sólo un triple de completar el ciclo y tenía cuatro carreras impulsadas en sólo tres turnos al bate y probablemente había tenido todo al menos dos oportunidades más para lograrlo si no hubiera sido su primer juego del express training cuando el franco conectó doble home run y un sencillo y remolcó cuatro carreras y se quedó a un triple para batallar para el ciclo en los entrenamientos de primavera y no cabe duda de que el apodado el patrón viene por su mejor temporada en su carrera como liga mayorista y ¡Gracias!